Sean bienvenidos a Pequeños TV Amiguitos en esta ocasión vamos a armar un rompecabezas de héroes en pijamas Espero que les guste ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Y muy bien amiguitos y es así como será quedado este rompecabezas de héroes en pijamas Espero que les haya gustado Si les gustó regálame un like Suscríbete al canal Y esto sería todo ¡Bye! ¡Bye! Suscríbete ¡Gracias!